La portavoz de Agricultura del Grupo Socialista Blanca Fernández ha criticado hoy duramente los nuevos recortes anunciados por The Cospedal en materia de agricultura, señalando que... Si la señora Cospedal ha decidido recortar casi un 30% las ayudas que la Consejería destina a este sector, estamos hablando que puede estar hiriendo de muerte la supervivencia del sector agrario en Castilla-La Mancha. Fernández ha explicado que los 115 millones de euros que el gobierno quiere recortar para el próximo año solo pueden venir de los fondos propios de la Consejería y no del ahorro de personal en la empresa Geacam, como ha pretendido hacer creer Cospedal, y ha señalado que... El recortar por importe 100 millones de euros la campaña de extinción de incendios supone prácticamente eliminarla, prácticamente liquidarla. No sabemos si ha sido un problema de que no sabe sumar, restar o dividir, o no sabemos si es que está mintiendo, o no sabemos si es que se quiere cargar definitivamente al Geacam. La diputada socialista también se ha pronunciado sobre la propuesta anunciada contra la intención de The Cospedal, de llevar al paro durante cuatro meses a los trabajadores del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, y ha afirmado que... Desde luego la entendemos, la apoyamos y la respetamos, porque se está tocando directamente a la línea de flotación de las condiciones de trabajo de un colectivo que bastante duras son ya sus condiciones.